Bienvenidos a una nueva edición del video boletín de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la Red Cudi, edición de diciembre. Este documento presenta los resultados de un esfuerzo conjunto latinoamericano que apunta a la mejora de las tecnologías en las instituciones de educación superior y proporciona elementos para la medición, comparación y comprensión de nuestras realidades. El instrumento parte de un breve panorama de los avances conseguidos en el desarrollo y promoción de estudios de TIC en Latinoamérica y los esfuerzos conjuntos que se han realizado mediante la ejecución de encuestas nacionales. Se toman como antecedentes para este estudio el realizado por Red Clara en 2014 y los esfuerzos por la CRUE TIC de España y la NUIES de México, de mesas de trabajo e intercambios entre expertos y directores de TIC en general. Conoce más sobre esta iniciativa en el sitio que aparece en pantalla. Facundo Ernesto Torres Barroso, administrador y operador de proyectos del CIMAT, es parte de la implementación de EduROM y nos comparte su experiencia para lograr que más instituciones y usuarios se conecten en cualquier parte del planeta. Conoce la historia completa en el sitio que aparece en pantalla. Los días 21 y 22 de noviembre, en instalaciones del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, se realizó la cuarta reunión anual de la red temática CONACYT y de la comunidad CUDI RedLATE. Este es el evento en el que RedLATE informa a su membresía sobre las actividades realizadas a lo largo del año y sus resultados. Para saber más, consulta el sitio que aparece en pantalla. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet pone a disposición de sus miembros, comunidades y grupos técnicos cuenta Zoom Education del servicio de videoconferencia BC-CUDI, que permitirá a sus miembros conectarse a sesiones con hasta 300 participantes. Se podrán conectar desde sus computadoras, dispositivos móviles y equipos de videoconferencia. Los propietarios de la cuenta podrán conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, realizar grabaciones en la nube y en sus dispositivos, además de transferir archivos durante la sesión, entre muchas otras aplicaciones dentro de la plataforma Zoom. Conoce más sobre este servicio en el sitio que aparece en pantalla. CUDI tiene el gusto de anunciar la implementación de la Escuela Superior de Redes en la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana en coordinación con Cedia y su Escuela de Formación Continua. La ESR integra las actividades de formación y capacitación principalmente en temas relacionados sobre las tecnologías de redes avanzadas y está conformada por capacitadores, expertos nacionales e internacionales, miembros y colaboradores de las redes nacionales de investigación y educación en el mundo. En esta primera etapa buscamos identificar las necesidades de capacitación de las IES mexicanas. Te invitamos a seleccionar las temáticas que identificas como una necesidad de formación y actualización. Conoce más sobre esta iniciativa en el sitio que aparece en pantalla. El anuncio fue hecho por Gilberto Cámara, director de la Secretaría de GEO durante la apertura de la decimosexta sesión plenaria GEO Canberra que se celebró en Australia del 6 al 7 de noviembre de 2019. GEO, el Grupo de Observaciones de la Tierra, es una asociación intergubernamental de 105 gobiernos miembros, 127 organizaciones participantes y miles de personas y empresas que velan por la mejora de la disponibilidad, el acceso y el uso de las observaciones de la Tierra con miras a lograr un planeta más sostenible. Consulta el sitio que aparece en pantalla. El Peering de Facebook consiste en una conexión directa por fibra óptica con capacidad de 10 Gbps entre la red MPLS de Renata y los servidores de Facebook, que permitirá a las instituciones afiliadas acceder de manera rápida y segura a los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram. Conoce más sobre el tema en el sitio que aparece en pantalla. Respondiendo a la necesidad de sus instituciones asociadas y ante el creciente interés de la temática de ciberseguridad, desde 2018 Reuna se encuentra trabajando en la implementación de su CECIRT, del inglés Computer Security Incident Response Team, de tipo académico y de coordinación. Conoce más sobre esta iniciativa en el sitio que aparece en pantalla. Es una plataforma digital para la educación, investigación e innovación en Brasil. Ayuda a llevar internet al país. Hoy es un sistema que beneficia a millones de estudiantes, maestros e investigadores. Conoce más sobre este tema en el sitio que aparece en pantalla. En la sección de videos de este mes los invitamos a consultar la decimosegunda jornada nacional de las nuevas tendencias de la educación. En la sección de educación a distancia en México, educación 4.0, organizado por el Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, con el tema de la sociedad de la información a la sociedad de la imaginación, impartido por el doctor Germán Escorcia, en la que planteó los retos a futuro para los estudiantes, investigadores, académicos en el desarrollo y uso de los avances tecnológicos. También podrás consultar el spot de los resultados del estudio de madurez de gobernanza de TIC en las instituciones de educación superior de América Latina. Nos despedimos de una edición más del videoboletín. No sin antes recordarles que las notas completas pueden consultarlas en el sitio que aparece en pantalla. También los invitamos a ver los contenidos generados por la red en la biblioteca pública o en repositorio.cudi.edu.mx. Además, los invitamos a ver el boletín de la Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca en el sitio que aparece en pantalla. Y recuerda, sé parte de las actividades de la Red Cudi. ¡Gracias!